Durante la madrugada ocurrió un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 158 de la ruta al Atlántico. Se vieron involucrados dos trailers y un pick-up. Como resultado de la fuerte colisión, socorrisas reportaron la muerte del piloto del vehículo liviano y dos más resultaron heridos, quienes fueron llevados hacia el hospital de la localidad. También se reportaron cuantiosas pérdidas materiales. Producto de este percance vial, en el sector se generó problemas en la circulación de los vehículos. Se desconocen las causas del accidente. Una de las primeras hipótesis apunta que uno de los vehículos circulaba en contra de la vía, lo que habría ocasionado el fuerte choque. Las autoridades del Ministerio Público ya están en la investigación del hecho para establecer qué fue lo que ocurrió en ese sector y quién fue el responsable.